Así es, y por supuesto usted en casa se preocupa sobre la erupción de los dientes y el uno se atrasa, otro lo hace más rápido. Para eso está nuestro especialista, el doctor de salud dental. ¿Cómo está, doctor? Samuel, ¿cómo anda? Muy bien, gracias. Buenos días. Hoy tenemos una modelo también. Así es, Victoria. Victoria, ¿cómo estás? Bien. Hermosa. Doctor, estoy estresada porque en verdad hace rato le hizo erupción un diente a Aram, pero no le terminó de salir. Sé que en la casa muchas mamás están en la misma situación y ya ha pasado bastante tiempo. Uno tiene que contar cuánto pasa. Ok, hay edades cronológicas que supuestamente deben erupcionar a esa edad, pero realmente puede ser unos años antes o unos años después. O sea, no es algo fijo. Hay un promedio. Resulta que los dientes de leche inician su formación desde la cuarta semana de vida intrauterina y empiezan a erupcionar como a los seis u ocho meses. Sin embargo, hay niños que ya nacen con dientes de leche. No sé si habías escuchado eso. ¿Nacen ya con dientes de leche? Nacen con dientes. Es bastante poco frecuente, pero sucede. Entonces, los niños a los dos años aproximadamente han completado toda la erupción de sus 20 dientes. Y así se van a quedar hasta los seis años, que es cuando inicia la erupción de los dientes permanentes. Los dientes permanentes se van a mantener ahí y van a ir mudándolos poco a poco hasta los 12 años aproximadamente. Sin embargo, hay pacientes que a los nueve años ya tienen todos sus dientes permanentes. Y por el contrario, hay otros que tienen 14 años y aún tienen dientes de leche. Tenemos unas imágenes para explicar un poquito mejor. Porque la gente se pregunta cómo es que los dientes de leche se caen o qué es lo que pasa. En una imagen radiográfica que vamos a poner en un momento, podemos apreciar qué es lo que sucede. Yo creo que tenemos conflicto con la imagen en este momento en el sistema. Pero más o menos cuéntenos. Lo que quiero explicar es cómo es que los dientes de leche se caen. Resulta que los dientes permanentes se están formando debajo de los de leche y van reabsorbiendo la raíz de estos. Cuando el diente de leche ya no tiene raíz que lo soporte, en ese momento es que el diente de leche se va a caer. Se desprende. Y en ese espacio va a erupcionar el diente permanente. Doctor, ¿qué tan importante es para un niño el cuidado que debe tener con el diente de leche para darle paso a lo que es ya el diente permanente? ¿Qué debe dar un cuidado especial para que no haya deformidad, para que no le nazca de otra manera diferente? Bueno, en manos de niños la única parte que está es la del aseo. Por supuesto, un excelente aseo. Porque un diente de leche dañado, cariado, pues si lo pierde muy temprano puede alterar la erupción del diente permanente. Hay varios factores que pueden alterar la erupción de los dientes permanentes. Uno bastante común es lo que le llamamos erupción ectópica. Es cuando un diente no sale debajo del diente permanente, sino que sale más atrás a un lado. Entonces los niños a veces tienen un aspecto como de tiburoncito, porque tienen los dientes de leche y de permanente de atrás. Pero eso es inevitable, doctor. Salen como a lo loco los dientes. Sí, el niño no puede controlar eso. Tenemos una llamada, Rol. Buenos días. Hola, muy buenos días. Hola. Hola, ¿cómo está? Tengo una niña de año y siete meses, ¿verdad? A la fecha, ahorita, ahorita le acaba de salir su quinto diente. ¿El normal? No, los de leche. Ah, ok. De leche. Nada más tiene dos arriba, dos abajo y el que le acaba de salir ahorita el año y siete meses. Me tiene preocupada porque tengo hijos anteriores y como él dice, a los ocho meses ya le habían salido todos los dientes. Wow, año y algo. Bueno, tiene siete meses la niña, me parece haber gustado. Año y algo. Año y siete meses. Año y siete meses. Wow. Bueno, por lo general, los niños a los dos años o dos años y medio es que han completado su erupción. Pero puede ser un poquito antes o un poquito después. Es un promedio, no es algo fijo, cada vez de edad es que van a mudar los dientes. También los golpes pueden alterar la erupción de los dientes permanentes. Si un niño pierde un diente de leche por un golpe, a muy temprana edad se puede formar una especie de callo o la encía se vuelve fibrosa, lo que va a retardar la erupción del diente permanente. También otros factores como dientes supernumerarios o dientes mesiodense que van a interferir la erupción del diente permanente. Todos estos factores pueden alterar la erupción de los dientes permanentes. Ah, ahí está la radiografía. Sí, la foto. Esta imagen radiográfica, podemos apreciar que hay un mundo de dientes allí. ¡Wow! Entonces, los dientes que están dentro del hueso son los dientes permanentes que van reabsorbiendo la raíz del de leche. Cuando el diente de leche se cae, es entonces que sale permanente. Ahí se está viendo, ¿no? Sí. Está surgiendo. La siguiente foto, por favor. La que vamos a ver a continuación es otra situación. Esto es lo que comentábamos hace un momento. Es doble, es doble hilera. Sí, exactamente. Que el diente permanente sale detrás del de leche. No se comió la raíz. No se la comió, por eso no se cayó. ¿Qué se hace en ese caso? En ese caso es necesario extraer el diente de leche. Sí, es necesario. Doctor, ¿y cuando pasa también que el diente se cae y no viene saliendo nada? ¿Así ven, mire? Sí, bueno, eso es un pequeño quiste que se forma en la erupción y en lo que hay que hacer inmediatamente, hay que remover ese quiste para que erupcione el diente permanente. Pero ese es el quiste y el de al lado, yo tengo situaciones así donde no sale nada todavía. Hay que esperar. Sí, hay que esperar. Ok. Ok, el día de hoy tenemos la presencia de nuestra modelo Victoria. ¡Ebride la Pinch! ¡Victoria! Sí, sí. Hola, Vicky, ¿cómo estás? Sí, podrían acercar un poquito para ver la boca de Victoria, por favor. Viene nuestra modelo. Victoria tiene un problema bastante común en el cual tiene un diente hace más de un mes que está dos meses. Abre la boquita. Este dientecito. Acércala, por favor. Está flojo y no se le cae. Hace más de dos meses que lo tiene flojito. Este. El amarillito. Sí. Y no se le cae. Ella por temor o por miedo al dolor, ya puede cerrar la boca, no se lo ha querido quitar. Entonces, eso le molesta para comer. Este diente lo tenía flojo, luego se lo volvió a poner duro, luego se lo volvió a aflojar y se lo volvió a poner duro. Está agarrado únicamente por la encía y no se ha terminado de caer. En este caso, lo que hay que hacer para que pueda comer más a gusto, pues es ya sea que ella misma se llene de valor y se saque el diente, o si no, la podemos llevar a la clínica en la tarde. Que va ahorita, ¿no? En la tarde vamos a llevarla para sacarle ese diente, ¿verdad? ¿Qué dice Victoria? ¿Tú estás de acuerdo con eso, Vicky? Ya, ya, ya hablamos. Vicky, mejor que espere que se caiga, ¿verdad? No, no, ella se lo va a sacar ahora, si ella es valiente, si ella es roquera. Y después la pone debajo de la almohada para que el ratón la visite. ¡Ay, sí! ¡Ay, esa es buena! Y me das la mitad. Traía dinero. Listo. ¡No! ¿Cuál elegiste? ¿Cuál quieres? ¿Que se caiga solo o vas a ir a ser valiente ahora a quitártelo? No, ninguna. Ahí está. Ella se va a caer con su diente hasta que se caiga. Ella es roquera, los roqueros no hablan. Ella es una mujer de poca palabra. Doctor, ¿algún consejo más? Sí, por supuesto. Muchas veces los padres, cuando ven un diente de leche con caries, dicen, déjalo, igual se va a caer y lo va a mudar. Pero no, es importante atenderlo. Primero, porque ese diente con caries puede causar dolor e infección. Y segundo, que si lo pierde a los cinco años, ese diente va a mudarlo hasta seis años después. Y esto puede retrasar y puede causar mayores problemas en la erupción de los dientes permanentes. Oiga, y pídanle aumento a los ratoncitos para que le den más por esos dientes. Más plata. Todo el mundo le está aumentando. Que pídanle aumento a los ratoncitos también. En mi época eran 25 centavos. Ya va por un dólar, dos dólares, cinco dólares. Ya se lo digo yo que ya yo voy por cinco. Cinco dólares. El ratón es un caso serio, si no me reclaman. No tiene subsidio. Ese ratón dice que es limpio, dice mi hijo.